2. Todo parecería indicar que la estadía del rey Juan Carlos en los lujosos aposentos del Emirates Palace, en donde se rumorea que está refugiado podría tener los días contados, ya que vislumbra un futuro a corto plazo de regreso a Zarzuela, aunque enfrentaría dos motivos por los cuales tendrá que cambiar sus planes. 3. Muchos lo veían pisando España durante el pasado mes de octubre, algo que diversos medios llegaron a especular, pero esa fecha coincidió con una de las entrevistas más reveladoras que concedió Corina Larsen, quien no se guardó absolutamente nada sobre él. 4. Esto le hizo reprogramar su viaje para las fechas decembrinas, pero el emérito entiende muy bien que su decisión tendrá todo tipo de repercusiones políticas que terminarán a fe. 5. El OK Diario informó que el gobierno de Pedro Sánchez se indignaría rápidamente con su retorno, tras largos meses de presiones sobre el jefe de Estado en relación a la salida de su padre del país. 6. Desde Moncloa consideraron que su exilio podría ser beneficioso tanto para ellos como a la monarquía, sin embargo, la otra mitad de la coalición política liderada por Pablo Iglesias prácticamente inició una crisis institucional con la corona después de esto. 7. Acusó a su socio de ocultarle esas negociaciones y tildó al jubilado soberano como un prófugo «de la justicia». Sin duda las tensiones están presentes, y que simplemente aparezca de la nada en España podría llevar todo a un conflicto más duradero. 7. El medio mencionado también señala que desde Zarzuela tampoco se muestran muy entusiastas con esa idea en relación al rey Juan Carlos, pues admiten que han vivido unos meses recientes bajo relativa tranquilidad, posterior a su marcha. 8. Lo último que el reinado de su hijo necesita en este momento en un nuevo terremoto mediático que sacuda a toda la corona, es per... 9. El medio mencionado